Hola, mi nombre es Nieves, soy técnico de alimentación en Legal Ego y hoy vamos a adentrarnos brevemente en el mundo de los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Se entiende por probióticos, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, aquellos microorganismos vivos que en cantidades adecuadas pueden provocar un efecto beneficioso sobre el consumidor y mantienen el equilibrio de la flora intestinal. Respecto a la autorización de los probióticos en alimentación, no existe un marco legal armonizado que permita a nivel europeo el uso de los probióticos, ni tampoco una lista oficial a nivel europeo de probióticos autorizados, salvo la lista elaborada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Esto no significa que no se puedan utilizar los probióticos en alimentación, puesto que para los procesos de elaboración como puede ser el del yogur, son imprescindibles. Sin embargo, existen discrepancias entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea para utilizar el término probiótico en el etiquetado de complementos alimenticios. Veamos cada uno de los países principales. En 2020, en España, la Autoridad Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición emitió una directriz en la cual el uso del término probiótico en etiquetado de complementos alimenticios está aceptado hasta que se emita una opinión única a nivel europeo. Cabe destacar que este término no puede ser utilizado si va acompañado de declaraciones de propiedades saludables no autorizadas dentro del Reglamento 1924-2006 de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. Italia se encuentra a la vanguardia respecto al resto de países europeos dado que desde 2005 emitió directrices internas en las cuales permitía el uso del término probiótico dentro del etiquetado de alimentos. Siempre está sujeto a una serie de requisitos establecidos. En Francia, concretamente, en el caso particular de los complementos alimenticios, el uso del término probiótico puede utilizarse en la denominación categórica para caracterizar la naturaleza de las sustancias que componen el producto, también sujeto a una serie de requisitos establecidos. Alemania elabora un listado de propiedades saludables para integrar dentro del listado oficial de la Unión Europea y hasta que éstas no sean aceptadas, no se establecerá la admisibilidad legal del uso del término probiótico, siendo responsabilidad del operador económico. En Reino Unido, después del Brexit y a partir del 1 de enero de 2021, solo se podrán utilizar aquellas declaraciones de propiedades saludables que estén contempladas dentro del Registro de Propiedades de Salud y Nutrición de Gran Bretaña y todo lo relacionado con probióticos no está validado. En Portugal, el término probiótico o cualquier otro término con el mismo significado constituye un mensaje que confiere un beneficio para la salud del consumidor. Se trata, por tanto, de una declaración de propiedades saludables no amparada dentro del artículo 13 del reglamento. Por tanto, no se podría utilizar. Concluyendo, y como ya hemos comentado anteriormente, no existe una regulación unánime respecto al uso del término probiótico en complementos alimenticios. Sin embargo, países como España, Italia y Francia han desarrollado directrices internas que permiten el uso del término probiótico en el etiquetado de complementos alimenticios. Por otro lado, países como Alemania, Reino Unido y Portugal consideran el uso del término probiótico una declaración de propiedades saludables genéricas no autorizadas, siendo responsabilidad del operador económico incluirlo en su etiquetado. Otros países como Malta, Polonia, Países Bajos, Dinamarca y Bulgaria también están aceptando el uso del término probiótico en el etiquetado de complementos alimenticios. Y asociaciones europeas están trabajando diligentemente para conseguir una normativa clara respecto a los probióticos en Europa y en todo el mundo. Muchas gracias por ver este vídeo, os animamos a suscribiros a nuestro canal y ver contenido similar.